La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero en Quintana Roo exhorta a los ciudadanos a tomar en cuenta la crisis económica por la pandemia del COVID-19 y evitar endeudarse en esta época navideña, ya que los bancos, financieras y hasta tiendas departamentales suelen incrementar de manera engañosa los intereses. Como anualmente sucede, ante la Algarabía Navideña, los quintanarroenses incrementan sus gastos de manera desproporcionada. Incluso muchos de ellos aumentan desmedidamente los préstamos de dinero con altos intereses. Pero ahora deberán tomar en cuenta la pandemia que se vive y que ha causado problemas económicos. La Conducef pide a los ciudadanos que antes de solicitar un préstamo se debe revisar en la página web de la dependencia si la empresa que otorga el crédito está constituida legalmente en el sistema financiero mexicano, ya que ello garantiza un cobro justo en los intereses. Según el portal Cuadratin, los intereses bancarios rondan entre 18.2%, en tanto en las tiendas departamentales cobran hasta el 105%. Lo que rebasa toda proporción son las financieras que llegan a cobrar hasta el 500%. Tome sus precauciones.